¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a recrear este maquillaje así rapidito para Halloween, vampiresco, no pasa, es una cosa rápida que todo el mundo se disfraza alguna vez en su vida. Así que vamos a comenzar. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!